Es lo que el poder económico en el país es lo que quiere, lo que está posicionando es candidatos de la derecha porque lo que quiere es que justamente las elecciones en el 2016 se lleven entre derecha y derecha no están preveyendo la aparición de un bloque de izquierda entonces nosotros estamos justamente en la construcción de ese bloque y esperamos que vuelvo a repetir, las fuerzas políticas asuman con madurez este proceso unitario y no dejemos de que el proceso electoral solamente se discute entre lo que ya conocemos, entre el fujimorismo y el APRA lamentablemente la fragmentación es un pasivo que se viene heredando de la década del 80 no te olvides que la implosión de Izquierda Unida generó una gran cantidad de pequeños partidos de izquierda que unos han desaparecido, otros se han mantenido, han persistido y han aparecido nuevos bloques pero yo creo que el camino para poder participar con cierto nivel de éxito en este proceso electoral pasa necesariamente por la unidad si no hay unidad no va a haber posibilidades de participación con relativo éxito en el proceso electoral del 2016 según Eber Hernández, el gobernador aún y tras anunciar su renuncia ha manifestado que un gobierno de patria roja en el país sería un desastre y ha mencionado, asegurado también que no votaría por Gregorio Santos bueno, yo no sé si habrá más desastre que un gobierno que el que estamos terminando de violar en tu mala con una clara traición a sus planteamientos, a lo que propuso primigeniamente y por el cual el pueblo peruano le dio la confianza yo creo que Eber está más dando una opinión como militante que una opinión creo que sea más objetiva, más real y lo otro es que si no vote o no vote él nunca ha sido simpatizante de Gregorio Santos y sabemos por qué porque le hemos encarado muchas veces de que no se puede dar un discurso para ser elegido y luego traicionar y modificar ese discurso esos planteamientos y esas propuestas para sencillamente pegarse a lo que en algún momento criticamos no olvides que Eber Hernández y todo el nacionalismo plantearon la renegociación de los contratos de estabilidad tributaria con las mineras plantearon defender las cabeceras de Cuenca plantearon una serie de cosas por el cual el pueblo peruano le dio la confianza inmediatamente se instalaron en el gobierno traicionaron y cambiaron de discurso entonces yo no sé cuán creíble será la palabra de una persona que ha transitado por eso bueno yo creo que a Eber no hay que responderle no hay que contestarle yo sé que él está hablando como te digo como militante de un gobierno fracasado y que entendemos su disgusto debe tener mucha frustración porque imagínate apostar por una propuesta política y luego cambiarla radicalmente no debe ser tan cómodo ahora su renuncia usted como en su opinión personal ¿a qué respondería? yo creo que este es un gobierno ya de salida es un gobierno que ya no le queda mucho por hacer no sé qué podría hacer además de lo que de lo que ya ha representado Eber Hernández en la gobernación no sé qué otra cosa más podría hacer o sea él ya también evalúa de que en ese espacio si no pudo hacer cosas importantes en los tres años o cuatro años de gobierno ya en el último año va a ser bien complicado que lo hagan ¿no?